Nuestra buena amiga de Grandes Batallas, Rosario Torley. Rosario, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Chayito, de veras que es un gran, gran placer verte. Caramba, te abrazo, yo creo que abrazo la pantalla. No nos sabes, ¿eh? Es muy grato escucharte y verte. Y, pues, en este suspiro navideño, en esta tertulia cultural y literaria, queremos que nos deleites con tu obra, con tus palabras. Por favor, Chayito, gracias por estar aquí. Sí, muchísimas gracias porque me invitaste. Y es un gusto verte, pero me da más gusto verte bien. Yo sé lo que pasaste y cuánto tiempo te has tardado. Y, de veras, que me da un gusto verte tan bien que ya venciste la batalla. Bendito sea Dios que puedes hacer las tertulias de nuevo y te quiero un montón. Y me da un gusto verte. También a todos mis amigos y a mis compañeros. Me encanta verlos. Aunque sea así, me encanta verlos. Y yo les hice estas palabras por los tiempos tan difíciles. Las leí en Argentina. Y espero que les gusten. Estas son para ustedes especialmente. Gracias. Aunque sientas que todo ha perdido su sentido por el COVID, el corazón no se cansa de esperar, perdonar y reencontrar. Yo te invito a sonreír a la vida porque la esperanza te espera. No tengas miedo. La luz está ahí para ti, esperando tu brillo en la oscuridad. Ten paciencia para alcanzar tus anhelos. Confía con fe de un mundo mejor. Esto va a pasar. Y tendrás la libertad tan deseada. Toca el amor a tu vida. Él siempre te abraza con su calidez. Y no temas. Cuídate siempre. Y sin duda, el triunfo estará ahí para consolarte. No es tiempo perdido. Es ganancia de querer. Y este año que termina, no pierdas la confianza de que la luz divina te abrazará para consolar tu quimera. Esperanza. Esperanza. Valoremos cada día y aprendamos a vivir realmente todos los días con mucha felicidad. Rodearnos de ángeles. Rodearnos de ángeles y luces que destellen el alma de recuerdos infinitos. Tomar de la mano a los seres y fundirnos en uno solo donde reine la verdad. La verdad de un mundo mejor. Sembrar siempre la tierra y cosechar frutos de amor llenos de esperanza para todos ustedes, mis queridos amigos. A quienes extraño y a quienes quiero mucho, los amo de verdad. Les mando un abrazo cálido a todos. Saben cómo los amo, cómo los quiero. Espero volver a verlos, reencontrarnos y que disfruten este año nuevo y esta Navidad con sus seres queridos. Con mucha paz, con mucho amor, pero sobre todo con mucha esperanza. Gracias. Muchas gracias, Chayito. Gracias, gracias. Te aplaudimos todos siempre con tus gentiles palabras que nos emocionan bastante y nos llegan al alma. Muchas gracias, Chayito. Y Rosero Turley desde Toluca. Gracias. 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 Gracias.